Música Y pregunté a mi papá, ¿puedo escuchar sus discos antiguos? Prueba la copa loca, con bastantes picantes, sabrá mejor y hasta vas a repetir Ya no sabe tan mal, su sabor es genial Sale mucho ritmo a la sopa loca, te hará agua a la boca, la sopa loca, no probarás roja, la sopa loca Ya no sabe tan mal, su sabor es genial ¿Qué se necesita para ser un inventor? Ingenio, paciente y concentración Hay que ser un genio muy sobrenatural, y nada de eso es trabajo para la gente muy normal Puedes ser famoso e internacional Puedes ser siempre y cuando inventes algo útil Música Cada vez que voy al cine, me siento viajando a otra realidad Las películas me atrapan y me he convertido en el cinema Va a comenzar Las noches a la tarde, las noches a la ventana, el tiempo no existe aquí La maria del cine muy pronto te volverá y te quedará un cinema Tengo que contar Algo que sucede Se trata de un chico Que he conocido Estudia conmigo ¡Ajá! Y somos amigos ¡Ajá! Pero parece que hay algo más entre Ciencias Tienes ¡Conmigo! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cienes Mundo de tu Ego ¡Gracias!